Buenos días. Hoy hemos conocido los datos de la encuesta de población activa del tercer trimestre de 2023, que en términos generales se mantiene en valores positivos para Castilla y León, tanto en cifras de población activa como de ocupados. En cuanto a la tasa de paro, es de destacar que se mantiene casi dos puntos y medio por debajo de la media nacional. El número de activos alcanza la cifra de 1.126.100 personas, lo que supone una variación positiva del 1,35 con respecto al segundo trimestre del año. Este aumento porcentual significa que en Castilla y León hay 15.100 personas activas más que en el trimestre anterior. Se trata de un dato muy positivo, teniendo en cuenta que en el trimestre anterior el número de activos disminuyó en 10.600 personas. En términos interanuales, continúa esta tendencia al alza con un aumento de 4.200 personas. Esta cifra de población activa es la más alta de un tercer trimestre desde el año 2019. Es decir, se recuperan datos prepandemia. En el conjunto de España, el número de activos se sitúa en 24.121.000 personas, con un aumento trimestral de 1,27 y una variación interanual del 2,53. A nivel provincial, podemos destacar el aumento de la población activa en Zamora, con 4.300 activos más que el trimestre pasado, los mismos que en Burgos, que también se incrementan en ese mismo dato absoluto. En términos anuales, destacan las subidas de población activa en Zamora y en Valladolid. Se trata de valores muy por encima de la media nacional, que ha sido del 2,53. En cuanto a la población ocupada en nuestra región, seguimos por encima del millón de personas, 1.019.400 personas, lo que refleja un incremento trimestral de casi un punto, el 0,90, y supone 9.100 ocupados más que en el segundo trimestre. Por lo tanto, Castilla y León se encuentran en incrementos positivos por encima de otras comunidades autónomas como Andalucía o Madrid. En términos anuales, sin embargo, se ha registrado un leve descenso del 0,25, 2.500 ocupados menos. A pesar de este descenso interanual, el número de ocupados en la comunidad representa la segunda mejor cifra de la serie histórica en un tercer trimestre desde el año 2009. En España, el número de ocupados se sitúa en 21.265.900 personas, lo que supone un aumento trimestral de 0,99 y una variación interanual del 3,51. En términos trimestrales, las provincias que mayores valores positivos arrojan son Burgos, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora, destacando el aumento porcentual del 4,65% en la provincia de Soria. Si hablamos de variación interanual, podemos resaltar el aumento de población ocupada en las provincias de Salamanca, un 1,33, Segovia, 1,99, Valladolid, 3,44 y Zamora, el 2,87. En cuanto a los datos de paro, el número de parados en Castilla y León se sitúa en 106.600 personas, lo que supone, en términos trimestrales, una subida del 5,92. Ello supone que existen 6.000 parados más en Castilla y León en este trimestre. En clave anual, se mantiene el aumento de número de parados con una variación del 6,71, 6.700 parados más. En España, el número de parados se sitúa en 2.855.200 personas, lo que se traduce en un incremento trimestral del 3,36% y un descenso en términos anuales del 4,2. En cuanto a las provincias, ha bajado el número de parados en Ávila, un 9,09, Burgos, el 6,98 y, sobre todo, en Palencia, con un descenso porcentual del 22%. En términos interanuales, el mayor descenso en el número de parados se ha producido en la provincia de Ávila, con un 18,37%, seguida de Palencia, un 10,91% y Soria, un 8,11%. En cuanto a la tasa de paro en Castilla y León, se sitúa en el 9,47. En términos trimestrales, la tasa de paro aumenta en 0,41 puntos, mientras que en términos anuales la tasa aumenta en 0,56. La evolución histórica de esta magnitud sitúa la tasa de paro de este tercer trimestre como la segunda más baja desde el tercer trimestre del año 2008, previo a la crisis financiera. En el ranking por comunidades autónomas, nos situamos en el octavo puesto por delante de Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana. En clave nacional, la tasa de paro en España alcanza el 11,84, lo que nos lleva a destacar que la tasa de Castilla y León se sitúa a casi dos puntos y medio por debajo de la tasa nacional. La comparativa con el resto de países europeos pone de relieve las debilidades del mercado laboral español. Según los últimos datos publicados por Eurostat, la tasa de paro en la eurozona descendió en agosto al 6,4%, y la tasa de media de paro de toda la Unión Europea descendió una décima hasta alcanzar el 5,9%. Como contrapunto negativo, la tasa de paro española, según la EPA que acabamos de conocer, nos sitúa en el último puesto del ranking europeo con una tasa del 11,84. En este sentido, cabe señalar que la tasa de paro en Castilla y León se aproxima más a tasas de paro como la de países como Suecia, que se sitúa en el 8,1%. Gracias por ver el video.